Bienvenidos y bienvenidas a la última conversación de nuestra serie sobre economía de la atención y periodismo que hemos podido hacer en alianza con Linterna Verde y con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos y hoy tengo dos invitados muy chéveres para hablar sobre unas reflexiones alrededor de cosas que veníamos conversando porque hemos estado corriendo todo el día en este tema y que vienen de otras charlas también entonces quería darle la bienvenida a Laila Bouchihab, cofundadora de Horágen y directora de proyectos Laila, bienvenida Hola Carlos, muchísimas gracias por invitarme a este espacio que además me siento un poco como en la sala de una casa conversando pero con un montón de gente escuchando y mirando, entonces no, muy chévere estar acá Gracias, y está con nosotros Juan Fernando Giraldo, cofundador de UO y que también hace parte de la Junta Directiva de Linterna Verde Juan Fernando, bienvenido Carlos, muchas gracias por la invitación y aprovecho, hago la propaganda por usted vale la pena ver las entrevistas que ha hecho en estas semanas a los expertos en economía de la atención Muy chévere, para nombrar además estuvimos hablando con Andrés Casas en Cali con Beatriz Vallejo que nos acompaña en Santa Marta con Mauricio García en Cúcuta y con Carlos Salazar en Medellín y bueno, el hilo conductor ha sido economía de la atención, ha sido periodismo, ha sido economía y comportamiento e incentivos y redes sociales y acá pues, como para tratar de dar una definición general de qué estamos hablando cuando hablamos de esto y por qué es importante nos referimos a un modelo productivo que está basado en la captura y la comercialización de la atención humana la manera en la que las plataformas digitales y los distintos espacios han logrado generar un ingreso, una interacción y un sistema pues muy exitoso que hoy en día abre varias preguntas sobre nuestra capacidad de prestar atención nuestra capacidad de interactuar y de proponer conversaciones más allá de lo que nos proponen estos espacios y pues también la relación directa con el periodismo y quiero empezar por ahí Laila, pues porque tú y yo venimos de la misma generación bisagra tú con más experiencia que yo alrededor de periodismo y de salas de redacción donde había un cierre de un impreso que salía un domingo o cuando era web una versión que no se iba a modificar en varios días donde no había cuentas de redes sociales y donde había otro tipo de presiones y de afanes y tú estás ahora mismo ya desde hace unos años en un emprendimiento, un medio de comunicación con otro tipo de afanes alrededor de qué contenido produces, cómo se genera eso en términos económicos y qué tipo de proyectos lo pueden financiar y qué relación tiene con la audiencia entonces quisiera pedirte una primera reflexión de en ese cambio, qué preguntas has hecho o qué cosas te llaman la atención y nos vamos por ahí Vale, gracias Carlos, además porque ya con esa referencia difícil porque ya aquí todos van a captar la edad que tenemos Carlos y yo pero bueno no, como dice Carlos, a mí sí me tocó y yo creo que fue fascinante me considero privilegiada por haber tenido la oportunidad de estar como en ese mundo previo, como en ese proto antes de redes sociales, cuando todavía existían las salas de redacción claro, había cosas que no eran tan buenas como que yo por ejemplo yo trabajé, yo hice mi escuela en el periódico El Tiempo cuando digo que hice mi escuela es que ahí me formé y lo digo digamos nunca lo oculto, lo digo con orgullo la hice entre 1999 y el 2012 con algunos ires y venires los dueños todavía eran los santos no era ni el grupo Planeta ni luego Luis Carlos Sarmiento Angulo y en esa escuela por ejemplo yo pasaba los viernes casi que derecho porque los viernes cerrábamos el periódico del sábado y del domingo y a veces tenía turno el sábado, o sea que yo a veces me iba a las 3 de la mañana a 4 de la mañana de una madrugada del sábado a la casa y regresaba a las 9 a la redacción eso yo no lo extraño pero me considero privilegiada por haber conocido como por haber podido interactuar y haber podido conocer ese mundo y ahora que soy emprendedora yo no sé muy bien cómo me va con ese título pero sí me gusta mucho, me parece fascinante con todo y que es muy difícil haberme puesto una nueva camiseta en ese sentido yo veo digamos varios retos los voy a ir diciendo a medida como que los voy teniendo en mi mente sin que haya uno más importante que otro como que el orden de los factores no altera el producto el primero que yo creo que es el más evidente y más obvio y para muchos y muchas seguramente esto no es nada novedoso es el de la sostenibilidad financiera el de cómo los medios hoy desde los tradicionales y masivos hasta los pequeños independientes a mí no me gusta el adjetivo alternativos pero bueno hay unos medios que se llaman alternativos cómo nos sostenemos y sobre todo cómo somos autosostenibles cómo no dependemos por ejemplo cómo creando un nuevo modelo de negocio en el que diversifiquemos las fuentes de ingreso no dependemos de una sola fuente cómo hoy muchos medios como el mío como vorágine del que soy cofundadora hemos como nos hemos ido por un lado en el que dependemos mucho de la cooperación internacional de los grants y no deberíamos entonces ese es un primer gran reto en este nuevo mundo que en realidad no es tan nuevo en el que evidentemente el modelo de negocio se rompió los actores dominantes o los dueños del negocio ya no son los anunciantes como lo eran antes ahora es yo le digo el dios google el dios meta el dios Elon Musk que también me parece en ese nuevo mundo cómo nosotros buscamos la sostenibilidad financiera ese es un primero luego para mí hay un reto gigantesco en términos de las audiencias y creo que esto se empieza a conectar como con toda la conversación que hemos tenido hoy y a lo largo de los distintos talleres que ha dado Linterna Verde sobre este tema y es uno a mí me gusta hablar mucho de la educación de las audiencias porque me pasa mucho como periodista y digamos ahora como directiva de un medio de comunicación que mucha gente yo soy también profesora del programa de periodismo de la universidad externado y estudiantes me dicen como con la vara muy crítica es que ustedes los medios y nos meten a todos en un gran costal en el mismo ustedes los medios nos manipulan y nos mienten y en ese ustedes la audiencia a mí me parece que se queda como en un lado pasivo de nosotros no tenemos nada que ver aquí no tenemos ninguna responsabilidad y yo siempre hago un llamado y creo que es un gran reto de cómo hacemos para que se eduquen esto puede ser un poco arrogante pero para educar a las audiencias desde es que semana es lo peor que hay bueno cuántas veces les haces click a la semana a la semana a la semana cuántas veces les haces click a semana en la semana le das retweet le das corazoncitos vives pendiente de lo que dice Vicky Dávila ahí hay un reto gigantesco y hablando también de audiencias la verdad es que los nuevos medios hoy debemos apuntar nuestro gran objetivo debe ser que sean las audiencias quienes nos financien principalmente o sea solo de ellas depende o en buena medida de ellas depende la real independencia editorial pero ahí también hay un tema y es cómo hacemos para que la audiencia valore lo que hacemos y entienda que el buen periodismo vale y que tenemos que pasar del like y del corazoncito qué buen periodismo el que hacen en vorágine o en la silla vacía o en baudó o en mutante listo bueno lo valoras entonces qué estás haciendo tú del otro lado audiencia para que ese medio que te gusta tanto que te ayuda a comprender mejor un tema que te da contexto que te revela algo que no conocías qué estás haciendo tú para que ese medio se mantenga siga existiendo y una última es que también tiene que ver con las audiencias y con las redes sociales mucho es el del impacto y el alcance de lo que hacemos porque en esta digamos como atomización no sé si atomización que está muy bien que surjan nuevos medios y nuevas opciones el problema es que de tantos tan chiquitos las historias que hacemos y ese es un reto que tenemos en vorágine es cómo hacemos para que la historia que contamos de verdad tenga un buen alcance que por supuesto nunca va a ser el mismo que tiene el tiempo semana el espectador y ahí creo que también hay un reto muy importante porque igual todos queremos ser leídos obvio que todos de todas maneras queremos tener reproducciones de nuestros videos y clics y creo que ese es el otro como el otro reto grande bueno hay varios puntos que vamos a conectar ahorita que nos va a meter con otro concepto del que hemos hablado mucho en estas conversaciones que es el de los incentivos pero antes de meternos ahí quería hacer una pregunta similar Juan Fernando en términos de usted viene haciendo acompañamiento ha sido estratega en términos de política de cómo llevar un mensaje en una campaña y ha visto la relación o la evolución del periodismo desde ese lugar entonces ahora que estábamos en el taller con varios periodistas en el sexto piso pues usted planteaba por un lado como cierto tipo de maneras de transmitir mensajes y persuadir son muy tradicionales son casi que inherentes a la naturaleza humana pero cómo hemos ya en el contexto de las redes sociales encontrado más elementos de la maquinita para que los políticos por ejemplo puedan también tener una relación con los periodistas entonces lo que le quería preguntar primero es cómo ha visto usted esa evolución de lo que usted veía hace 10, 15 años a lo que implica hoy en día ese trabajo del periodista que está hablando con los políticos o los políticos intentando que un periodista cubra su mensaje entonces Carlos está decidido a revelar nuestras edades con las iniciales yo alcancé a estar en un ministerio cuando a las 7 de la mañana se terminaban los recortes con Pegastik para subirle al ministro lo que había pasado en medios de comunicación mañana Pegastik así de old eso es para un meme eres old pero así de old pero lo que yo creo que es relevante de esa transformación es las asimetrías han ido variando siempre el poder ha sido asimétrico pero han ido variando esas asimetrías y yo creo que esa asimetría cambiante es sana y lo pongo en un par de ejemplos por un lado la capacidad de generación de opinión alternativa se ha multiplicado antes era un grupo de personas con las conexiones la familia o el lugar en la sociedad para tener una columna de opinión luego la blogosfera explotó esa generación de élites especialistas y eso fue un fenómeno nuevo que cambió nosotros tuvimos a principio de siglo un presidente ocho años sin twitter hoy tratar de pensar como es una conversación pública de un gobernante en un entorno sin twitter nos hace pensar lo fácil que la tenían él tenía uno al final al final de su gobierno que además no utilizaba espacios entre las palabras y uno se burlaba de eso pero no tenía nunca el nivel de alcance pero fue el final y luego en cambio cuando empieza la oposición de Uribe a Santos es que ya se vuelve maestro en eso y se vuelve como uno de los íconos de esa transformación pero preguntémonos hoy cómo sería la capacidad de un ciudadano expresarse sin esas herramientas entonces venimos de un mundo muy cercano donde eso ni siquiera era una opción hace ocho días estaba yo en un evento con el gremio de petróleo y gas y realizaron un panel con influencers y en una de las preguntas invité a los influencers jóvenes de 24 años en las regiones una abogada activista con dos millones de seguidores en totalidad y le decía piensen ustedes que los directores de comunicaciones de las personas que están ahí sentados tienen miedo a cuando ustedes salen y publican algo a veces asumimos que porque son empresas con mucho dinero tienen fácil comunicarle a las audiencias los retos que reconocen o incluso y lo mencionábamos ahorita en el taller el periodismo hoy todavía tiene la capacidad de contener y de modificar los incentivos de los políticos para que elijan un camino u otro a conversar con las audiencias entonces realmente decir que ha cambiado algo estructural yo creo que se han ampliado como los círculos de influencia eso es un hecho ha dinamizado el debate público de formas que hoy es todos digamos quienes quieran medir el debate público les toca tener herramientas para hacerlo usted estaba presentando un una estructura de un semáforo que realizó la interna verde para hacer seguimientos sin muchos recursos porque de lo contrario no se le puede poner un termómetro antes una persona estaba oyendo cuatro emisoras en la mañana y sentía que tenía más o menos la agenda la agenda del país controlada entonces yo creo que si estamos viendo una transformación pero sobre todo creo que perdemos de vista que esa simetría del poder varía no es simplemente la misma que a veces asumimos y es ver por ejemplo a una empresa no tan poderosa ante un influenciador de 24 años o a un periodista que todavía puede acotar los incentivos para cómo sale un político a hablarle a los medios de comunicación si a mi relación con esa asimetría cuando a veces trabajamos con las organizaciones de la sociedad civil que están enfrentando una crisis o un ataque por un proyecto por una causa a veces tiene una expectativa que no haya ruido de que cómo hacemos para que no estén hablando de esto pues el primer punto es no no puedes hacer nada pero a veces no se entiende que esa es una parte de la realidad metamos ahí la dichosa palabra de incentivos o de estímulos en el entorno digital para que podamos como ubicar dónde están las preocupaciones o dónde están las ideas que a uno le generan Tristan Harris que es un ex Google que creó el Center for Human Technology dice muéstrame los incentivos y te mostraré los resultados en términos de dónde están esos estímulos de lo que yo tengo que hacer es donde finalmente se van a ver las cosas que están sucediendo entonces por ejemplo en el caso tú y yo Laila me surge la pregunta cuando hablas de las audiencias Andrew Meere en un libro que alguna vez hemos comentado con Juanita pues dice claro las audiencias en últimas tienen un papel claro en financiar o apoyar los contenidos pero ahí hay un incentivo obvio de que esperan que uno hable de lo que a ellos o a ellas les preocupa o por ejemplo si yo estoy más en el juego de los clics y de tener primero la tendencia pues es obvio que si mi estimulo es ese mi margen de error es mucho más alto entonces en el caso tuyo y en Voragina en particular dónde crees que están esos incentivos en lo que ustedes están tratando de hacer periodismo y con un elemento adicional que me llama la atención y ahí lo cierro y es ustedes empezaron con periodismo escrito o sea cuando empezaron la pandemia que lo hablábamos contigo era una página estilo blog pero pues ya ustedes están en video en podcast y tratando obviamente de conectarse con estos lenguajes de redes hablemos un poco de eso bueno digamos el core sigue siendo el periodismo escrito cuando nació Voragina nosotros decíamos no nos estamos inventando nada nuevo es más queremos como regresar a la esencia de recuperar el periodismo escrito profundo riguroso que no está todos los días detrás de la noticia sino que se toma su tiempo de hecho nosotros no publicamos historias diarias si entran a Voragina y ven que la página web no se actualiza todos los días se actualiza una o dos veces a la semana en ese sentido tenemos como una ventaja porque no competimos con la mayoría de los medios que están permanentemente actualizando sus páginas web y bueno hoy entonces ya estamos en TikTok como tú dices y etc a nosotros nos ha pasado algo que que yo considero bueno pero que que es difícil que es muy retador es una especie de trampa y es que cuando nacimos para quienes no conocen Voragina les doy un poquito de contexto nosotros hacemos historias que tienen que ver solamente pero solamente en realidad es un campo gigantesco nosotros hacemos historias que tienen que ver que tienen que ver con dos asuntos la vulneración y protección de los derechos humanos y la corrupción la investigación y denuncia de la corrupción derechos humanos es una cosa enorme entonces ahí cabe desde conflicto paz y conflicto hasta medio ambiente y género y corrupción y en ese sentido pues no hablamos de todos los temas lo que nos pasaba al principio por eso habla de trampa y lo conecto con lo que dices de los incentivos es que mientras que estuvo el gobierno Duque que fue cuando nacimos nacimos en 2020 en pleno encierro por la pandemia buena parte de nuestra audiencia evidentemente la audiencia buena parte de la audiencia vorágine nos decía ah muy bien como que estábamos confirmando unos sesgos o unas preferencias de nuestra audiencia en el sentido de están criticando a Duque están revelando toda la corrupción el estallido claro el estallido social etcétera y están haciendo lo que queremos y cuando ocurrió el cambio de gobierno nosotros nos detuvimos de hecho fueron unos debates muy intensos al interior de vorágine pues precisamente este es el momento en el que tenemos que demostrar que hacemos buen periodismo y hacer buen periodismo es para esa audiencia que estaba feliz porque entre comillas criticábamos a Petro pues ahora tenemos que demostrarles que vamos a tener el mismo ojo la misma vigilancia sobre el gobierno perdón a Duque vamos a tener el mismo ojo y la misma vigilancia sobre el gobierno de Petro y en esa ruta en estos casi dos años que llevamos de gobierno sabemos que hemos perdido lectores y seguidores que tal vez han dejado de recibir incentivos porque nos hemos encargado en algunas historias de ir al fondo con cosas que están ocurriendo dentro del gobierno de Petro que no deberían ocurrir y ahí pues no le hemos entregado incentivos a la audiencia y se nos han ido y han dejado de donarnos y les critican por eso les dicen nos han dicho pero si ustedes eran un medio de izquierda no, no, no nunca ni somos un medio de izquierda ni queremos que nos digan tampoco que somos un medio de derecha pero ahí eso es muy difícil porque uno como uno como convence uno como fideliza por usar la palabra de moda ahora uno como fideliza esas audiencias y ahí es muy difícil porque sabemos que hemos perdido lectores y seguidores pero hay otros que en cambio dicen ah bueno Borájines si está está haciendo lo que hace el buen periodismo y tal vez se motivan más y por ese lado se sienten incentivados para agregar algo por supuesto si quieres sumar también a lo que decía usted en el taller hablaba Juan del guión demagógico de una manera digamos descriptiva no haciendo un juicio de valor y de nuevo planteaba pues cierta estrategia muy reconocida de buscar un relato de conectar ciertos arquetipos para que el líder político transmita su mensaje pero que nuevamente en el contexto de las redes sociales se vuelve una manera muy fuerte de poder poner un proyecto o una idea política a consideración de los votantes y ahí decía que por ejemplo la política más moderada a los tibios no les iba tan bien en eso entonces me gustaría que lo tomáramos por ahí pues hay dos factores el primero es y me parece muy importante decir que el guión demagógico tiene un asterisco porque hay autores que reconocen que el uso de simplificaciones puede alimentar y facilitar el debate público y reconocerlo pero esas estrategias si mostrábamos por ejemplo el video de Miley en Davos de mostrar una división es decir ahí hay un ellos un nosotros crear una alerta existencial y luego crear un mundo donde hay buenos donde hay malos y donde hay alguien que salvar era el mecanismo que están usando los actores políticos para hacerle bypass a los medios de comunicación precisamente en esa lógica de la atención y es decir uy yo me identifico con esto le tengo miedo a esto y casi que son los políticos los que están buscando la fidelización rápida y ellos más difícilmente van a perder esos seguidores porque se casan con esas técnicas entonces el reto que yo creo que hay es por un lado la pregunta que yo formularía es para el debate público ¿es sano permitir esos diálogos o no? hablábamos de George Lakoff creo que fue de Daniela también quien lo mencionó él dice en general la centroizquierda es muy mala creando relatos demagógicos usa lenguaje sofisticado son prociencia entonces como hacer afirmaciones ligeras no se sienten tan cómodos y en la competencia que tenemos hoy por narrativas sobresimplificadoras de tribus ese diálogo se pierde y ese diálogo se va a perder entonces no significa que explique lo que está pasando en Colombia pero en general hay un vacío en la forma en el que el centro político construye su relato en comparación con la capacidad que tiene hoy la izquierda y la derecha para construir un relato con las características de un guión demagógico pero conectémosle ahí para seguir con usted y pasar la palabra a Laila con el periodismo porque usted le compartía a los periodistas que incluso un parque pero uy como así es una presunta polémica pero pero hablaba también desde el lado de cómo el periodismo si reconoce eso si entiende que eso está pasando que nosotros en el semáforo también se lo decíamos a ellos como pues obvio que J.P. Hernández quiere que hablen todo el día de si fue o no fue a la posición de Bukele claro que le encanta le sirve cualquier cosa le sirve lo mismo que la candidatura o no presidencial de la periodista claro que sirve todo suma pero entonces usted le está mandando un mensaje a los periodistas desde esa orilla si pero más que un más que un mensaje es una alerta porque hicimos hoy economía de Milky Way si hicimos hoy economía de Milky Way hoy di Milky Way porque a un grupo de periodistas con tres fuentes una técnica una de derecha y una de izquierda con relato demagógico la dos y la tres tenían la tarea de escribir el titular con la mayor cantidad de clics por una Milky Way y otro grupo tenían la tarea de escribir el titular de la mayor calidad posible por una Milky Way todos los titulares que buscaban clics le hicieron aceitaron el discurso demagógico de cualquiera de los dos lo aceitaron completamente entonces es un problema hay un reto con los incentivos que tienen por supuesto los medios de comunicación en lo que le piden a sus periodistas y los políticos que están hackeando también el sistema para tener la menor cantidad de fricción para llegar a sus audiencias con sus relatos no lo que quería para complementarlo del ejercicio de la economía del Milky Way es que claro cuál debería ser el objetivo donde deberíamos llegar como periodistas es creer sé que es muy difícil esto suena muy fácil dicho así pero vaya y hágalo cuando tiene que cerrar cuando está presionado porque el otro medio ya publicó etcétera es cómo logramos que el titular sea de la calidad excelsa que se gane un Pulitzer que era lo que decía Juan Fernando y que al mismo tiempo jale clics ¿se puede? yo quiero creer que sí se puede yo quiero creer que podemos tener el titular que sea de una gran calidad que diga lo que tenga que decir que no desinforme y que al mismo tiempo jale clics tal vez no se dé siempre pero allá deberíamos hacia allá deberíamos apuntar y yo sobre eso quiero hacer simplemente una una advertencia que combina las dos preguntas y es a dónde hemos llegado en términos de cómo nos medimos tanto los medios de comunicación como quienes estamos construyendo estrategias de comunicación hay una cita muy muy fina de un consultor del ejército norteamericano en un documental de la guerra del Vietnam y él lo que dice es cuando uno no puede medir lo importante vuelve importante lo que puede medir en el contexto del tema de las bajas como medición del progreso de la guerra en Vietnam yo creo que a nosotros nos está pasando tanto en el periodismo como en estrategias de comunicación que estamos midiendo lo que podemos medir y que nos forzamos a llegar y pegarle a metas de lo que podemos medir no necesariamente de lo que está logrando cosas relevantes o para el negocio o para el medio de comunicación o para la estrategia de comunicación ahora replantear eso es una conversación muy difícil en este momento pero hay un reto porque estamos creando incentivos con unas máquinas que no nos están diciendo mucho en Linterna Verde venimos revisando los estudios académicos y la evidencia que ha salido sobre finalmente cuál es el efecto que tiene por ejemplo el chequeo qué es lo que realmente produce en la gente los llamados rabbit holes o las madrigueras de conejo de estar viendo recomendaciones una tras otra y al final la evidencia no es tan concluyente o sea no diría que sea una buena noticia porque es evidente que la estructuración de nuestra discusión pública tiene algo roto como se rompieron un par de copas hace un ratico pero no parece tan obvio de que si sacamos mentiras de la discusión pública por ahí podemos hacerlo ni parece tan obvio que si las plataformas se toman más prerrogativas para sacar información lo van a resolver o sea hay como un ecosistema mucho más grande alrededor de eso entonces no sé si algunos dos quieren pensar como de qué les suscita esto que venimos hablando alrededor de la desinformación y lo que ustedes enfrentan desde donde lo miran pues si quieren un mensaje rápido de esto es yo creo que lo más evidente de la desinformación hoy es que la vemos más que nunca pero creo que nosotros si vamos a la mitad de la revolución francesa lo que pasaba en las barricadas en París no era gente con información perfecta de lo que iban a hacer y lo que estaba ocurriendo seguramente como está documentado circulaban mitos circulaban mentiras circulaban arengas creo que simplemente hoy es más visible como nuestro debate público pues le podemos hacer es como si nuestro debate público tuviera material de contraste y hoy vemos cada una de esas desinformaciones y mentiras como se comporta en el debate público que es deseable no creo que simplemente es inherente a una conversación masiva en entornos democráticos y por supuesto que la tarea de muchos es combatirla de contrastarla de algunos están interesados en que funcione hay gente que se alimenta de esa desinformación y hay gente que la crea con intereses o políticos y económicos y simplemente creo que no es un fenómeno un fenómeno nuevo sino simplemente un fenómeno digitalizado que se vuelve escandaloso al poderlo contar si es que uno de los papers concluye que en realidad pues obviamente esto es una muestra de un caso de unos hechos todo muy acotado pero decía realmente estamos sobre todo más enfocados en que hay unas pocas cuentas o unos pocos actores que producen este contenido y que tienen una capacidad de impacto de manera que si nos ponemos como policías no puedes decir eso no puedes decir eso en realidad no lo estamos enfrentando y eso a mí pues me pareció un elemento relevante Laila a mí solo para poner un elemento aquí sobre la mesa hubo algo que me voló la cabeza para hacerle un poco de propaganda a tu canal de paso en una de las charlas que de hecho está aquí con Beatriz Vallejo de verdad que eso me voló la cabeza cuando lo oí es que en todas estas en toda esta lucha que estamos dando para combatir la desinformación chequear verificar etcétera muchos medios estamos apelando al a la fórmula de es falso que es falso que la vacuna que se yo es falso que la vacuna como es que decían que tenía un chip o lo que vimos esta semana es falso que el proyecto de ley diga esto de reforma pensional es falso que y al escuchar a Beatriz sobre como todos estos estudios que se han hecho todas estas investigaciones de verdad que me dejó pensando mucho que cuando uno lee eso y a veces por pereza para volver a lo de la educación de las audiencias no vamos más allá del titular y no leemos todo nos quedamos con la idea de el título decía es falso pero yo sigo pensando que la reforma pensional tal o que la vacuna me inoculó un chip y eso me parece muy loco me parece fuertísimo creo que es un reto gigantesco en términos de desinformación y ahí obviamente los medios tenemos un papel enorme es cuántas veces nos ponemos a pensar al titular una historia en la que estamos haciendo un ejercicio de fact checking cuántas veces nos ponemos a pensar cuál es el primer mensaje con el que se va a quedar la audiencia solo quería poner eso sobre la mesa pues metámoslo de una vez como con comportamiento y vamos cerrando y vinculando si quieren con algunos de ustedes pues porque hemos hablado de distintas perspectivas sobre esta idea de que nosotros pues como animalitos estamos mucho más limitados de lo que creemos en cuanto a las conclusiones que sacamos frente a la información que tenemos lo que las heurísticas nos dan en términos de como usted hablaba de los atajos mentales y pues ahí hay unos llamados obvios de cómo uno mismo aplica una dosis de escepticismo a lo que hace o como muchas veces en periodismo se dice hacer una reportería que vaya en contra los propios prejuicios pero de lo que usted ha empezado a estudiar de eso ha como alumbrado una primera idea de bueno y esto cómo lo pondríamos poner en práctica más allá de decirle a la gente tú tienes que saber que estás lleno de sesgos y lo que piensas no es lo que piensas ni lo que ves es lo que ves porque al final es un poco bueno y entonces ahora yo qué hago y es digamos cuando uno ve estudios hay una señora que se llama Liliana Mason psicóloga que escribe un libro que se llama Uncivil Agreement acuerdo en civil y hace un estudio bellísimo sobre la tribalidad cómo nos dividimos cómo dejamos de hablar y al final cuando propone qué hacer casi que se va a una conclusión muy evidente de pues un poquito de capital social juegue bolos con alguien diferente como que nos cuesta mucho trabajo realmente pensar cómo resolvemos los bloqueos que nos genera o las divisiones y las burbujas producto de puede ser desinformación o simplemente de las diferencias establecidas entonces una de mis frustraciones hoy con con la literatura sobre esto es que no le ha pegado a qué podemos hacer al respecto estamos un poquito creo yo todavía en etapa de experimentación en ese sentido me parece que tiene como un elemento medio determinista que falta un elemento más contextual de por qué eso está pasando pero bueno no sé si tengamos alguien que quiera sumar yo voy a meter un último punto y le pasamos el micrófono allá vi la mano de Ricardo y es el de la polarización que lo hablaba brevemente con César que llegó temprano sobre estamos polarizados es que estamos fracturados entre dos facciones es que están aquí los buenos y los malos y de nuevo también lo que estamos viendo es que efectivamente tenemos un nivel de simplificación de las conversaciones en redes sociales hay una tendencia a ver monocromáticamente pues lo que estamos observando pero también de manera incremental y en ciertos espacios y Twitter es el primero lo que está sucediendo es que el punto de vista que estamos viendo está representado por un grupo muy ruidoso que no representa de ninguna manera una mayoría entonces estamos discutiendo ahí sí como lo que usted decía ahí está la luz entonces ahí creemos que están las llaves que eso es lo que la gente está hablando pero resulta que cada vez más o la gente se va moviendo a otros espacios o lo que se está discutiendo ahí no es realmente lo que la gente está pensando y a mí me parece que es un escenario bien preocupante como que se fracture hasta cierto punto que lo que esté pasando en la calle definitivamente no refleje lo que estemos conversando hay un ejercicio hay un ejercicio que trato de acercar tanto como para tratar de aterrizar y de respirar en medio de esta sobreabundancia de información y de lo que genera eso y es a veces me desconecto de Twitter especialmente de Twitter creo que Facebook ya ni lo veo Instagram más o menos no tengo TikTok pero me desconecto de Twitter y lo que hago cuando me siento así como intoxicada por eso que dices por la polarización etcétera por el mundo en blanco y negro voy a amigos que no tienen nada que ver con el periodismo que de hecho a veces ni siquiera están en redes sociales para tratar de abrir de el mundo es otro el mundo no se reduce a esto y tengo conversaciones con ellos y ellos me recuerdan a veces porque tendemos a creer que todo pasa en Twitter y lo que no está en Twitter pues no existe y ellos me recuerdan que no que el mundo es muchísimo más grande más pues que sobrepasa Twitter por mucho y creo que es un ejercicio digamos muy sano que a mí personalmente me ha ayudado mucho como desintoxicarme cada tanto y estoy de acuerdo de hecho hay hay unos hay unos trabajos que hacen una revisión a las instituciones de la representación política a medida que van apareciendo ciertas tecnologías o tecnologías sociales entonces los partidos políticos la 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 el asentamiento de los partidos políticos en la representación política cambió las dinámicas de representación política luego apareció la televisión y tuvo también un corte y yo yo siento que hay una ausencia por lo menos de propuestas de cómo cambian las instituciones de representación política en un entorno altamente digitalizado hay como un vacío más de las instituciones para reaccionar a una realidad que es unos unas ágoras digitalizadas y privadas altamente comercializadas y cómo ocurre el debate público y la representación política en ese entorno entonces coincido que no es sólo el señalamiento a lo inevitable sino y cómo se ajustan las instituciones a eso y sobre polarización hablábamos precisamente de jurística y cómo en una sociedad que tiene el ejemplo era sólo dos candidatos las probabilidades de que un ciudadano con poca información cometiera un error eran mucho más bajas sólo 30% pero cometió un error que se me parece muy interesante en función de sus verdaderos intereses entonces básicamente es un estudio sobre votar correctamente y votar correctamente significa si yo tuviera información perfecta y si tengo información imperfecta qué decisión tomo cuando había sólo dos candidatos en el experimento el 70% acertaba a su candidato cuando había más opciones sólo el 34% acertaba a votar por su candidato que en teoría era su candidato esto que significa de manera muy sencilla que cuando nuestras opciones sociales son menos es más fácil saber yo en dónde me identifico entonces la polarización por supuesto tiene los efectos de la radicalización que pueden llevar incluso la violencia y es algo indeseable y de algo digamos no sé si la palabra es controlar pero contener por lo menos desde las élites pero por supuesto que una polarización hace parte en una en una sociedad desconectada desinteresada que no está atendiendo simplificar las opciones puede ser uno de los caminos para poder ir resolviendo problemas colectivamente estoy de acuerdo con el tema de no satanizar la polarización necesariamente sobre este tema siempre comparto un globo que alguna vez me compartió a mí Rodrigo Primi que nunca se sentó a elaborarlo pero habría sido genial y es que él decía también sobre esta idea de que estos elementos de polarización se suman a instituciones que llevan mucho tiempo decía pues es que el sistema presidencialista también está muy apto para que las redes sociales lo exploten o sea o estos sistemas de el ganador se lleva todo y si no diseñamos sistemas que permitan como como obligar a que no se acumulen esos resultados permitiría pues que la deliberación cambiara voy a dejar unos puntos si alguien quiere añadir pero como a manera de reflexión o de notas que quieran dejar de cierre decía usted en la charla Juan Fernando como tres elementos algo de eso ya mencionaba de la información los incentivos y la energía que creo que va también como a la idea de bueno y qué hacemos sobre información esta oferta infinita que tenemos de información de mala de regular o de cualquier tipo de calidad que también da cuenta como de la tendencia del sistema a complejizarse como cierto nivel de entropía entonces tenemos una oferta infinita de contenido y solo tenemos un tiempo para utilizar tenemos estos estímulos de cómo lo monetizo o dónde me miran más o tengo que hacer video que además lo visual tiene como un gancho muy distinto como en la manera en que interpretamos y le damos razón y la energía tengo esta cantidad de energía para dedicarme a entender si fue o no fue a la posesión de Bukele si el sombrero es o no monumento nacional o si la reforma dice lo que no dice y alrededor de eso creo que podríamos compartir como algunas ideas de cierre si uno puede ver el vaso tal vez un poco más medio lleno de repente desde el periodismo ahora que planteas como esas tres aristas ahora que hablabas de la energía pensando en el caso de JP Hernández y Bukele de la cantidad de tiempo que se nos va tratando de saber qué fue lo que realmente pasó si era falsa si no era falsa si si estuvo si no estuvo y luego tal vez la pregunta debería ser antes de perder todo ese tiempo que es muy escaso tal vez la pregunta debería ser esto es de interés público esto es relevante y hasta dónde si este es un personaje público tal pero hasta dónde yo desde la orilla medio de comunicación le hago el juego y no sólo para evitar perder tanto tiempo que ya no va a regresar a mi vida nunca más sino preguntarnos si realmente es relevante si si merece que hagamos todo este análisis y que le dediquemos no sé cuántas noticias y etcétera al hecho de si J. Fernández estuvo o no en la posesión de Bukele es de interés público si es terrible esa ecuación de información energía de atención porque además el tema de información ahorita es infinita y con la nueva tendencia de inteligencia artificial generativa es que realmente es innavegable la cantidad de información a la que nos vamos a enfrentar la energía digamos que es más o menos homogénea y la atención cada vez más escasa ahí la respuesta va a ser entretenimiento siempre por lo menos desde el usuario claro si usted le da a un niño de 12 años un celular y le dice estudie matemáticas o vea que se ve American Idol ya no sé algo ayúdenme muy ochentero ayúdenme alguien joven Minecraft gracias no hay no hay no hay no hay no hay de qué va a elegir y la verdad es que incluso un adulto que está cansado de su día de trabajo atendiendo a su familia y que quiere descansar lo más probable es que esté buscando simplemente información de manera pasiva y la respuesta es entretenimiento y los políticos también lo están descifrando y se estanca y esto también es tendencia antes de las redes sociales a lo que decíamos hace un momento esto es desde los 90 se está hablando del infotainment pero hoy los políticos también tienen hackeado ese camino y están volviéndose entretenedores de primer nivel entonces eso eso como lo dije varias veces hoy no soy periodista y yo no sabría qué hacer con ese trompo en la uña de enfrentarse a ese reto de cómo están generando los contenidos desde el poder que prohibirán en el congreso esto pasó en un punto de la discusión constitucional el chile que prohibían redes sociales y estrategia de influencer porque uno va ahora y no hay UTL sino centros de edición quiero dejar simplemente contándoles qué artículos están ya en la red de democracia y tecnología de la silla vacía porque me parece que hay de entrada cosas muy chéveres que esperamos en lo que queda de la semana sumarle algunos más de Carlos Salazar tenemos un artículo sobre el algoritmo y la inteligencia artificial generativa el mundo de la información digital de Beatriz que nos acompaña acá del Detox Information Project quien tiene la razón atajos y sesgos en el año de las elecciones de Andrés Casas la atención humana el oro de nuestra época de Alejandro Moreno de Linterna Verde el inexplicable apagón de Reddit la casa pierde que además contó con información que hizo Carisma también de Carisma que está por acá Carna Botero con otro autor inteligencia artificial entre el bombo publicitario y la realidad y de Emanuel Vargas del 20 el bloqueo en nuestra Twitter Cracia que discute un caso sobre que venimos mucho tiempo hablando y es si un funcionario público puede bloquear gente en sus redes sociales cuando la utiliza para asuntos de gobierno Laila gracias por sentarte a conversar acá un rato con nosotros sobre este tema no muchas gracias a ti por invitarme Juan Fernando gracias y por la clase porque estuvimos trabajando toda la tarde gracias por la invitación y evidentemente es un tema que tiene mucha conversación pendiente no la verdad estamos muy agradecidos de que todos y todas estén acá solamente dos anuncios parroquiales cortos y llegaron sobre la hora y no recogieron la bolsa de tela de Linterna Verde hay por ahí alguien repartiéndola algunas de las bolsas vienen premiadas con el libro de las 10.000 horas de la silla vacía con una libreta de circuito que es nuestro proyecto sobre moderación de contenidos y redes sociales y si quieren saber más sobre la red por acá está Daniela Garzón de la silla vacía o quienes vean con los botones de Linterna Verde estarán también dispuestos a quedar con las conexiones y los datos gracias de verdad por estar acá y disfruten el ratito que nos queda a todos y a todas gracias